Hola, yo soy Luis y hoy les voy a hablar del Club de la Salamandra de Jaime Alfonso Sandoval. Los padres de Rudolf Green eran muy raros, exploradores y aventureros. Cuando su papá desaparece, su mamá lo va a buscar, dejándolo en un orfanato. Esto sucedió en el Pacífico Sur. Después, él entró a trabajar en una universidad de traductor y pasó algo que le cambiaría la vida. Encontraron un manuscrito en una lata de jitomate y el señor de un periódico lo contactó para que lo traduciera. A partir de aquí, Rudolf se involucra mucho en el mensaje. Aunque la noticia solo fue como la nota curiosa que la gente olvidó rápidamente, él consiguió el dinero para irse a Roma donde indicaba el mensaje que tenía que ir. Ahí, en una biblioteca, descubre algo, la anti-ciencia. Que nos dice que la tierra en realidad es un huevo. Y estos anti-científicos se dedican a evitar que la criatura que se está desarrollando ahí nazca. Si no, toda la humanidad morirá. Porque nosotros estamos en el cascarón. Aquí conoce a Graciela con quien tiene un gran crush. El problema es que los anti-científicos son muy perseguidos e intentan destruir todo el rastro de su conocimiento. Esas persecuciones son lideradas por los científicos, científicos normales. Resulta que el mensaje en la lata es de la madre y padre de Graciela. Gracias a un matrimonio por conveniencia y más problemas del amor, conseguirán recursos para viajar de Italia al Pacífico a recuperar a la madre y padre de Graciela. Desaparecieron en una misión para detener el crecimiento de la criatura del huevo. Descubriremos la matriz de estudio de los anti-científicos, lo que los hace diferentes a los científicos normales y más teorías. En especial la del huevo se conecta mucho con Mundo Umbrío. Un gran libro, el primero publicado por Jaime Alfonso Sandoval, uno que su adaptación al cine costaría muchísimos millones. Los anti-científicos ganaron mi empatía. Me hizo pensar en cómo los científicos del libro y del mundo real no son sensibles hacia la gente que llega a creer en las anti-ciencias. Muchas veces desde una superioridad o arrogancia se dicen cosas agresivas y despectivas, sin querer ir a un diálogo, donde no se pone en duda lo que se sabe de la ciencia, pero sí para aclarar dudas y aprender los errores que se cometen en el sistema educativo y en cómo se comunican las ciencias. Algo que siento deberían hacer con la gente que es antivacunas, terraplanistas o de teorías conspiranoicas, como que no existe el COVID, pero a la gente que no ha tenido la oportunidad de tener una educación no tan buena, pero con la gente poderosa o que quiere lucrar de esa ignorancia no. Ellos son los realmente malos. Esto es todo por este video si no quieren escuchar un spoiler, así que si no quieren escuchar el spoiler, eso es todo. Adiós, gracias por verlo. Y ahora sí, este es el spoiler que los anti-científicos tienen problemas mentales y por eso creen en todas esas cosas. Aún así los científicos los tratan mal y no deberían hacerlo. Por lo mismo que digo de la gente que no cree en la ciencia o en teorías de conspiración, bueno, ellos no tienen una enfermedad, pero sí hay mucha gente que tiene deficiencia y que ha sido víctima, o por así decirlo la gran mayoría de la población ha sido víctima de una mala educación. Siento que la gente que sabe, como los científicos y científicas, así como la gente que pudimos tener un acceso a una educación no tan mala, tener un poco de empatía con esta gente. Así que, ¿ustedes qué opinan sobre las anti-ciencias? Espero les haya gustado el video y nos vemos en la próxima. Adiós.